Bien mis panas, permítanme por favor ofrecerles noticia de interés que resalta precisamente la escena internacional, la escena latinoamericana con los estrenos que ya están calientes en las plataformas digitales de las bandas, proyectos y músicos activos en Latinoamérica y el mundo y comentarles en este caso que el destacado músico de Argentina, Leonardo Bruno, estrena su sencillo titulado como Glam Summer School. El enérgico tema es un homenaje de puño y letra al glam hair metal, todo ese movimiento de rock festivo e inigualable que hubo en los 80, el cual fue muy poco explotado en español. Es un tributo a todo ese movimiento surgido en Los Ángeles, California, Estados Unidos, pero también cuenta en primera persona sobre cómo alguien quiere librarse de la rutina y arriesgarse por sus sueños o simplemente pasar un buen rato, justamente lo que transmitía el espíritu de todas esas bandas como Bon Jovi, Poison, Monty Crue, Cinderella, Wasp, Twister Sister, entre otras. En agradecimiento el del impecable músico argentino a todas esas figuras del glam y afines que le acompañaron e influenciaron a través de los años. La producción de Lucas fue excelente ya que no es nada fácil captar ese sonido tan característico con esos trucos y feeling propios del estilo musical de otrora, agregando un solo de guitarra que es simplemente excelso. Para desarrollar el corte se unió Leonardo Bruno en voz y coros, Lucas Rojas en guitarra, bajo, teclados, programación y coros y Cristian Suárez en solo de guitarra. El material fue grabado por Visco Prats en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, en noviembre de 2023 bajo la producción mezcla y mastering de Lucas Rojas. La voz líder fue grabada en estudios La Mayor en Tandil, Argentina, diseño de la portada realizado por Seba, Nieto Farías, y cabe destacar que en el sencillo se cuenta con la participación en voces de Martina Arias, la Cheryl Crow, Costera, y este servidor León Gómez, por lo cual nos sentimos muy agradecidos con Leonardo Bruno y todo su equipo por tomarnos en cuenta para formar parte de este magnífico tema que enaltece la escena internacional y rinde merecido tributo a la nostálgica era Glam con su nuevo sencillo Glam Summer School. Desde ya, invitados mis panas a revisar las plataformas digitales y el canal de YouTube de Leo Bruno y aprecien al máximo su corte de estreno tributo al Glam. Por lo pronto, mis panas, avanzamos con mucho más de esta, la edición número 32 de Emu Rock and Metal, la primera edición del año 2024, y precisamente vamos a dejarlos con su cortes o con los cortes de estrenos del destacado músico de Argentina Leo Bruno y su tema titulado Glam Summer School. Regresamos con mucho más. Feliz año, soy Leonardo Bruno, estoy aquí en Costa del Este, una playa argentina espectacular, y en Emu Rock and Metal va a sonar Glam Summer School, mi nuevo track para éxito CFM Radio. Gran saludo para León Gómez y todo Ecuador. Nos vemos muy pronto. Cansado de planillas, ya llegó la hora de estar a la deriva. Una vez más... ¿Estás escuchando? Emu Rock and Metal, edición Metal Underground.